Juli, mi amor, bienvenida. Qué lindo, viejita, ¿por qué no avisaste que venía la primita? ¿Cómo que no avisé? Claro que les avisé, y varias veces, incluso en el desayuno. Tienes que hablar más fuerte, Charito, a veces no se te escucha. No veía a mis primas hace un montonón de tiempo, de la última vez que fuiste a Recuay. Jaimito era bien chiquito, ahora está el tote. No, yo no me acuerdo de ese viaje, prima. ¿Cómo no te vas a acordar? Si te caíste de cabeza en el silo, todo embarrado saliste. Bueno, Jaimito está acostumbrado a embarrarla. Recuay, ¿dónde queda eso? Ancash. Recuay es ladronera, le dicen. ¿Y por qué? Dicen que te roba el corazón. Ay, sí. Mi amor, yo te esperaba la próxima semana. ¿Mi papá no te llamó? No. Me dijo que te iba a avisar. Es que se adelantaron mis clasecitas. Claro. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.